¿Qué tal Furby? Qué gusto saludarte, gracias a ustedes por permitirnos entrar hasta sus hogares. Muy feliz fin de semana y vamos a ver las condiciones de que más me toca el pronóstico del tiempo, así es que a tomar nota. Por lo pronto, bueno, pues la temperatura aquí en la Ciudad de México está oscilando en los 19, 20 grados centígrados. No se descarta la posibilidad de precipitación aquí en la ciudad. Así es que por favor, extremen precauciones, píldora la paciencia, es muy importante las botas de la lluvia. Además está bastante fresco porque el viento está soplando bastante fuerte, una buena gabardina y a disfrutar muchísimo para evitar por ahí las enfermedades respiratorias. Vamos directamente, bueno, pues con la imagen de satélite tenemos varios factores que estarán generando lluvias, tormentas eléctricas. Por un lado tenemos la presencia de la onda tropical número 6 de la temporada sobre la región del sureste a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Vemos claramente una línea de inestabilidad que estará generando lluvias, tormentas eléctricas. Pero vamos a ver las lluvias más importantes para el día de mañana para que tomen nota, también salgan bien equipados, que se cuiden mucho, sobre todo si tienen alguna actividad al aire libre se van a concentrar en la parte de Jalisco, Estado de México, Michoacán, Puebla, Oaxaca, además de Veracruz. Las temperaturas más calurosas continúan en la parte de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, además de la península de Yucatán. Temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. Los vientos más importantes para el día de mañana, rachas de hasta 60 kilómetros por hora en la región del noreste, todo el litoral del Golfo de México, extendiéndose hacia la península de Yucatán. Y pues vamos a ver las condiciones aquí en la ciudad de México. Tenemos, bueno, de todo un poquito de sol, nubes, tormentas eléctricas, la mínima temperatura estará oscilando en los 14 grados centígrados. La máxima por encima de los 23. Hay potencial de precipitación definitivamente durante casi todo el transcurso del día, pero vamos a ver el pronóstico a largo alcance. Bueno, pues llueve y las máximas 22, 24 grados centígrados. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Les mando un beso muy especial. Cuídense y que pasen un excelente fin de semana. Gracias, Maite. Gracias, Furby. Gracias, Jill. Buenas noches. Pásenlo muy bien. Hasta el lunes y que nos vaya muy bien.